Hola, yo soy Sué y esto es Enjoy Cooking. Y hoy no vamos a hacer ni una ni dos, sino tres ensaladas que están para chuparse los dedos. ¿No te gustan las ensaladas? Chócalas, a mí tampoco. Me cuesta mucho trabajo comérmelas y en realidad no es que no me gusten, pero siempre las encuentro que están llenas de muchas cosas y hechas con poco cariño. No se va a ir. Entiendo perfectamente que no quieras comértelas. Por eso hoy traigo tres ideas súper fáciles y tan buenas que te las vas a querer comer ya. Vamos a verlas. Primero vamos a empezar a hacer una ensalada de mozzarella, para la cual vamos a necesitar hojas verdes y frescas. Yo hice una mezcla de rúcula, espinacas baby, lechuga francesa, berros y canónigos. También tomate cherry, un queso mozzarella fresco, olivas o aceitunas negras, un manojo de albahaca, media taza de aceite de oliva virgen extra y vinagre balsámico. Escalda las hojitas de albahaca en agua hirviendo con sal durante 10 segundos. Luego enfríalas en agua con hielo. Hacerlo de esta manera nos ayudará a conseguir un verde muy brillante sin que se nos oxiden las hojitas. Escúrrelas muy bien y ponlas a triturar junto con el aceite de oliva. Pon sal de mar y pimienta a tu gusto y resérvalo. En un plato pon las hojitas muy limpias y secas, yo las pasé por la centrifugadora. Son innumerables los beneficios de comer hojas verdes, pues están llenas de vitaminas, minerales y fibra. Y si están ricas, pues qué mejor. La presentación de la ensalada es crucial, no te olvides que de la vista nace el amor. Ahora pon unos tomates cortados en cuartos y también unas olivas. Es muy importante en una ensalada jugar con los colores y que las hojas se vean frescas y guapas. Ahora coloca el queso por encima o puedes cortarlo a trozos y ponerlo, como tú prefieras. Vamos a terminarla aliñando con el vinagre de módena, sal de mar, un poco de pimienta y el aceite de albahaca. ¡Y voilà! Para la segunda opción necesitamos un cogollo o corazón de lechuga, una naranja, una remolacha o betabel, una zanahoria, una manzana Granny Smith, un aguacate y un pepino. Y para la vinagreta, mostaza en grano, miel, vinagre de módena y aceite de oliva virgen extra. Primero voy a hacer unas supremas de naranja, fíjate lo fácil que es. Para mis ensaladas yo siempre uso esta máquina para hacer hirlos de verduras, que existen de muchas formas y estilos en el mercado. Así que hice unos hilos de remolacha y otros de zanahoria. Y para que se endurezcan y no se deformen, debes de ponerlos por 10 minutos en agua con hielo. Para hacer una vinagreta clásica se necesitan 3 partes de aceite y una de vinagre para poder crear una emulsión. Pero esto va a gustos, por ejemplo, a mí no me gustan con mucho vinagre. Además, añade otros ingredientes como mostaza en grano, miel, sal de mar, pimienta. Y aquí mueve enérgicamente para emulsionar. Para terminar, quita unas hojas de los corazones de lechuga que te servirán como cuencos. Y rellénalos con los ingredientes cortados como más te guste. Aquí he jugado también con las frutas para hacerlo más divertido. Porque son dulces, pero al mismo tiempo aportan acidez. Es por eso que yo he usado naranja, manzana, pero también puede ser fresas o melocotones. Termina con los hilos de remolacha y zanahoria, la vinagreta y tan tan listo. La tercera opción es una ensalada oriental, para la cual vamos a usar fideos o noodles. Un poco de brócoli, una zanahoria, una calabacita o calabacín. Media taza de pulpo de tamarindo. Mirin, que es una especie de vino de arroz, pero es dulce y se usa mucho en la comida japonesa. Una cucharada de soja y una cucharada de miso, que es una pasta de soja fermentada. El tamarindo es un árbol tropical que tiene un fruto cuya pulpa se usa muchísimo en Asia o Latinoamérica. Es dulce, pero con un toque de ácido muy agradable. Lo único malo es que tiene muchas semillas. Así que yo puse la pulpa a remojar con agua hirviendo, hasta suavizarla. Y luego colé para separarla de las semillas. A lo mejor estos ingredientes te pueden sonar un poco raros, pero yo los compro en supermercados asiáticos. Ahora mezcla esta pulpa con el miso, un cuarto de taza de mirin, la soja, sal de mar y pimienta. Pruébalo, debe quedar una mezcla agridulce. Si lo crees necesario, agrega más mirin. Ten cuidado con la sal, porque el miso y la soja ya son muy saladas. Los fideos que estoy utilizando son japoneses y son de trigo. Se hierven en agua con sal por 3 minutos. Al sacarlos, ponles un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. Corta pequeños tronquitos del brócoli. Hiervalos en agua con sal por un minuto y enfría en agua con hielo. Ahora si, ponemos los fideos con un poco de la verdura cortada en tiras finas. En mi video de los rollitos vietnamita, te enseño como hice para cortarlos asi. Luego, los tronquitos de brócoli escurridos y bien aliñados con aceite y sal se hiciera falta. Repetimos el proceso, aliñamos con la vinagreta de tamarindo y ya esta. ¿Viste que fácil y rápido es hacer una ensalada diferente? Como puedes darte cuenta, hacer una ensalada es de lo más sencillo y no tienes que ser un profesional para hacerla rica y que te quede con esta presentación. Yo creo que la gracia de una ensalada es ponerle cariño. ¿Qué es ese cariño? Pues escoger ingredientes de la mejor calidad y lo más frescos posibles. No ponerle cualquier cosa y sobre todo saberla aliñar con una buena vinagreta. Otra cosa muy muy importante es la presentación. No se olviden nunca que de la vista nace el amor y así van a enamorar a cualquier persona si su objetivo es que prueben la ensalada. Yo voy a probar la primera porque sinceramente en estos momentos es la que más me apetece, aunque soy adicta a los noodles. Es que me gustaría que vieran de cerca la mozzarella, está súper jugosita. Tiene todo el suero de la leche y podría parecer que ella misma es sosa. Pero al tener hierbas como la rúcula o los berros, que son un poco picantes, los tomates, las olivas y el aliño, conjuga perfectamente. Está riquísima. Coméntame cómo haces tú las ensaladas. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué aliños te gusta ponerle? Aquí en los comentarios abajo déjame todo lo que quieras. Me encantaría que me ayudaras con una manita arriba y suscribiéndote a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Suenjoy Cooking y en Instagram como Suenjoy Life. Nos vemos en el próximo video. Adiós. No, pues así sí quieres hacer la operación bikini. No, pues así sí quieres hacer la operación bikini. No, pues así sí quieres hacer la operación bikini.